En esta oportunidad se nos ocurrió derribar los mitos que se hablan del sector textil porque entendemos que a veces son maliciosos y el sector es muchísimo más importante de lo que estos mitos lo dicen. Se habla de que el sector textil está sobreprotegido, hicimos un análisis de qué es lo que sucede en el mundo, digamos, con la protección, no solamente desde el punto de vista general, sino del punto de vista textil en particular. Claramente Argentina no es un país sobreprotegido, va a haber sorpresas muy importantes, países que hablan de la libre circulación de mercadería son los más protegidos. Claramente al principio del proceso de reindustrialización el sector textil había crecido en forma muy vigorosa, debemos quizá volver a esas variables virtuosas que permitieron que Argentina despegara. Un camino que hemos transitado que no fue fácil fue la recuperación de cientos de miles de puestos de trabajo, el que podamos haber ayudado desde la fundación, creo, a que se volvieran a abrir una cantidad de fábricas. Nosotros hemos, desde nuestro relato, desde todo lo que pudimos aportar con la experiencia de tantos muchos, lo que hemos incidido creo en las políticas activas para que primero volviéramos a recuperar la identidad y el orgullo de ser textiles, porque para nosotros eso fue muy importante. Y a partir de allí reconstruirnos, tuvimos que reinventarnos, en todos estos años se han hecho muy importantes inversiones entre aquellos que consiguieran los 90 como una época oscura para la industria, no solamente para los textiles, para todos los sectores manufactureros, sobre todo pymes. Yo me refiero a ese periodo como un industricidio. Y esto va más allá de las ideologías, esto no tiene nada que ver con más o menos simpatía que uno pueda tener con la administración actual. Y esto va más allá de las ideologías.